Hola, hola, bienvenidos sean todos a este BookTuber sobre Cesarismo Democrático, una obra de Laureano Vallenilla-Lanz. Mi nombre es Isabel El Cristanciano y estoy en mi décimo trimestre de la carrera de Estudios Liberales. A continuación les presentaré una reseña realizada para la materia de Ibero III, Cátedra dada por el profesor José Olívar. Descripción de los principales datos de la obra. El título es Cesarismo Democrático y su autor, Laureano Vallenilla-Lanz. El género es un ensayo sociológico. La editorial es Empresa del Cojo, el país Venezuela. La fecha de publicación es 1919 y tiene 307 páginas. Breve descripción sobre el autor. Laureano Vallenilla-Lanz fue un escritor, periodista, sociólogo e historiador, además de uno de los principales representantes del pensamiento positivista venezolano. Esta corriente tuvo gran influencia sobre las élites en Venezuela, ya que más que una mera extracción del extranjero, fue un ideario muy bien fundamentado por sus principales pensadores, Laureano Vallenilla-Lanz, José Gilfortul y Pedro Manuel Arcaya. Sinopsis de la obra. El Cesarismo Democrático, estudio sobre las bases sociológicas de la constitución efectiva de Venezuela, es una obra que consiste en un estudio histórico y sociológico del desarrollo sociopolítico en Venezuela para principios del siglo XX. Es una obra representativa del positivismo venezolano que toca temas como la guerra de independencia, la raza, el caudillismo y la autoridad necesaria para consolidar el país. Estructura del libro El libro de Lanz se encuentra dividido en ocho capítulos. El primero fue una guerra civil. El segundo, los iniciadores de la revolución. El tercero, los prejuicios de casta, heterogeneidad y democracia. El cuarto, la insurrección popular. El quinto, psicología de la masa popular. El sexto, el gendarme necesario. El séptimo, los principios constitucionales del libertador. Y el octavo, los partidos históricos. Veamos ahora el contenido de la obra con un poco más de profundidad. En el libro Socialismo Democrático, Lanz realiza una revisión histórica de la época colonial y de las primeras décadas luego de la constitución de la República Venezolana. Esto con el fin de dar una explicación mediante un análisis sociológico basado en las teorías deterministas al curso histórico que había seguido el país hasta entonces. Del mismo modo que sugiere lo que para él era la única solución viable a la anarquía social que caracterizaba al territorio venezolano. Lo que él califica como el gendarme necesario. Entre las tesis más importantes que presenta este libro se encuentra la idea de que la guerra de independencia fue en realidad una guerra civil. Dado que la misma fue mayormente combatida por venezolanos contra venezolanos y el rol de los ejércitos españoles no fue para nada determinante. También está la idea de que a través de la historia colonial y de la división social de la época, producto de las diferenciaciones de castas, se da explicación a la disgregación y anarquía que imperaba en la sociedad venezolana. La tesis del gendarme necesario, la cual representa la idea y motivo central de esta obra, señala que en muchas de las naciones hispanoamericanas, por encima de las vías constitucionales hasta ese momento establecidas, existe la necesidad fatal de un gendarme, es decir, un líder natural, de ojo a visor, de mano dura, que por las vías de hecho inspira el temor y por el temor mantiene la paz. Lanz sostiene que dada la turbulencia de la sociedad venezolana, la figura del caudillo se vuelve una necesidad para lograr la integración social y la organización de las masas. La tesis de Laureano Belliniña-Lanz está llena de controversias, ya que afirma que nuestro mestizaje nos arrima al atraso y a la autocracia, lo cual es un juicio muy racista, y además subestima las capacidades del pueblo venezolano al afirmar a la dictadura como una necesidad histórica. Y sin embargo, la tesis de Lanz es interesante de leer para entender el pensamiento de aquella época, un pensamiento que ha tenido una muy amplia trayectoria y trascendencia en Venezuela. En los primeros cinco capítulos se sientan las bases de la ideología colonial que mantenía la sociedad venezolana para la época, lo cual explicaba las deficiencias y problemas sociales que se padecían. Y en los últimos tres capítulos se propone la tesis del gendarme necesario, que es el argumento central de la obra, y se presenta a través de un personaje, el general Paez, como aquel caudillo que a pesar de ser autoritario, es democrático, y por tanto, constituye una necesidad histórica para recomponer el curso del país. Comentarios finales sobre la obra La obra Cesarismo Democrático de Laureana Vallequina Lanz es un reflejo del pensamiento positivista venezolano que tendía al conservadurismo y autoritarismo partiendo de la subestimación del carácter racional de la población, subestimando su capacidad democrática y tomando a ésta como un cuerpo sin forma que es incapaz de construir capacidades para el progreso. Por tanto, resulta menester la aparición de aquel líder totalitario, mesiánico y personalista, un Cesar Democrático. Recomendaciones a los potenciales lectores Creo que para leer esta obra es necesario ajustarnos ese lente crítico moderno que tenemos instaurado para poder comprender las necesidades racionales que le dieron origen a las tesis positivistas del siglo XX. En el libro, Lanz expresa que la figura del caudillo constituye la única fuerza de conservación social. Sin embargo, la historia nos demuestra lo contrario. Entonces, ¿por qué leer un libro con un planteamiento tan errado como éste? Sabiendo que el caudillismo da pie a las dictaduras, que son regímenes restrictivos, que socagan libertades individuales e impiden el desarrollo de la gente y no pueden ser fuerza de conservación social, ni base para ninguna gestación positiva. Pienso que es porque es interesante aprender del contraste. Obras así nos invitan al análisis y la indagación. ¿Por qué Lanz ensalza el autoritarismo, un gendarme necesario? Pues porque parte del objeto del libro era justificar la dictadura de Gómez. En este sentido, considero que vale la pena leer esta obra de Lanz porque Cesarismo Democrático es un libro de historia que explica historia en sí. Este es un texto que recomiendo a cualquier persona que esté interesada en aprender sobre la historia de Venezuela, pero especialmente sobre los hechos de guerra de la independencia y la corriente positivista en Venezuela que sorprendentemente sigue teniendo muchísima prevalencia tanto en el imaginario colectivo como en los círculos de intelectuales más ilustres de la actualidad. Cabe preguntarse, después de tantos años, ¿el venezolano de hoy sigue siendo positivista? ¿Es el positivismo la causa del problema de locos de control externo que sufre la sociedad venezolana o es parte de las consecuencias? ¿Por qué prevalece el deseo idealizado de que surja un nuevo Marcos Pérez Jiménez en la actualidad? ¿Hemos aprendido algo de los periodos dictatoriales que ha atravesado el país? Los dejo con esta reflexión y me despido. Muchas gracias por ver este video. ¡Gracias!